La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, aseguró que la justicia no es monopolio del Poder Judicial, sino una responsabilidad de Estado. Esto al rendir el informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación. El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no sólo está en manos del Poder Judicial Federal, tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo ni Legislativo Federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado. Apostemos por trabajar en colaboración para garantizar el respeto a nuestra Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas. Ante la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con la representación del titular del Ejecutivo Federal y ante la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la ministra presidenta hizo un llamado al diálogo. Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos, no por medio de la obstinación, sino del diálogo, no por medio del sectarismo, sino de la inclusión, no por medio de las palabras, sino de los hechos, no por medio del protagonismo, sino de una participación activa y sobre todo colaborativa. En sesión solemne conjunta de plenos de la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Sala Superior del Tribunal Electoral, la ministra presidenta subrayó el compromiso del Poder Judicial Federal con los valores constitucionales. La independencia judicial no sólo es una aspiración, es un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos. Hoy la situación que se nos presenta en un futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley. La ministra Piña Hernández subrayó que desde el Poder Judicial se debe incentivar la autocrítica, pues es su deber cumplir con las personas que acuden a este poder del Estado en busca de justicia. Agradeció a las y los trabajadores de la institución y a quienes, desde diversos sectores, se pronuncian por la defensa de la independencia judicial y por la división de poderes. Entre los asuntos más relevantes resueltos por el Pleno de la Corte, subrayó las acciones de inconstitucionalidad contra dos decretos que reformaron leyes en materia político-electoral y que el Pleno invalidó por identificar violaciones graves en el procedimiento legislativo. Mencionó también la declaratoria de invalidez del decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena. Entre los datos, destacó que este año ingresaron al Sistema de Justicia Federal casi un millón quinientos mil asuntos, que sumados a la existencia inicial de quinientos treinta mil, arrojó una carga de trabajo superior a los dos millones de asuntos. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña.